¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, hoy os traigo esta demo de FIFA 18 en el que vamos a jugar el modo historia con Alex Hunter Es un tipo de contenido totalmente diferente al habitual en el canal, pero no os asustéis porque seguiré subiendo Clash of Cards Me gustaría que dejaseis un comentario diciéndome si os gustaría o no que lo subiese el modo historia completo Y antes de comenzar con el vídeo quería enseñaros esta camiseta de FIFA 18 que esta mañana os he enseñado en Twitter Y que voy a abrir ahora con vosotros para que la veáis, ¿vale? Está muy chula, no cuesta mucho Mirad que chula da Para que la veáis Joder, cuánto papel La camiseta está guapísima El año pasado fue la primera vez que sacaron una camiseta para este juego Aquí arriba, si veis, las camisetas de los jugadores son las que daban en la tienda, ¿vale? Tenías que reservarlas y comprarlas No me demoro más y empezamos con este modo historia, el camino, con Alex Hunter ¿Estás trabajando en esa cosa? Un gran horario mañana Te vas a dar algo de esto, Daniel, ya no terminas en no tiempo Michael Ya tengo que decirlo para ti, el azul Jim, Catherine Michael, ya estás estás en tiempo para el baile, grab tu a una café No, no sé si, ¿vale? Hola, ¿qué pasa? La presebro podría haber sido mejor, ¿eh? Bueno, parece que algunas personas piensan que un cambio de escena puede dar la mejor en ti Entonces... ¿qué? Bueno, he estado teniendo algunos chingos muy interesantes con los repos de algunos de los mejores clubes de Europa. Bayern, PSG, Atletico. Oh, y yo acabo de salir con la gente representando... Wait for it, nada más que... Los Blancos. Shut up. Real Madrid? The very same. Parece que has hecho una impresión en los Estados Unidos, ¿eh? Well, it's early days, but they'd like to talk about getting you on board before the transfer window shuts. This is as big as it gets, Alex. Bigger stars, bigger games, bigger contracts. You're not having me on. Like, you know these were my childhood idols growing up. Raul, Roberto Carlos, Zidane, come on. Looks nailed from what the agent was telling me. It's an honor, sure. But you're only 18, Alex. You know, it's a dream move, I understand that. But the pressure, you think about it, you're gonna be down there on your own. And with their squad, you probably won't even be a starter. There's gonna be lots of other chances in your career right now. This is a risky move. And your fans, they're not gonna forget. Not for something like this. I know, Grandad. But this could be my one shot. Look what happened to Dad. Oi. Do not think like that. You are not Harold. Look, I know it's a lot to take in. But we gotta move faster. Otherwise, they might consider moving elsewhere. Well... If he's got Michael's approval and it's what you really want, then... What does your heart tell you? It's been my dream since I was a child, Mum. How can I say no? Okay, the deal's gonna take a few days to iron out. But in the meantime... I need you to find an extra gear for the first few games of the season, you know? You could whack a nought on the transfer fee. I'm a kid! You wanna grab yourself a bib, lad? I'm on a bench. Gaffer doesn't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Frankly, I'm inclined to agree. Boss, my head's fine. Trust me. Personally, I hope you stay, lad. I'm gonna leave. Okay, guys. You've seen... ...that right now. ...we're talking about... ...the Real Madrid. Or the PSG, among others. We're running... ...from the home. Let's see in the game. We are going to play. Let's go. Bueno, vamos a continuar. Vale, Hunter, es hora. Esta es tu oportunidad de ganar. No voy a huirme así. No me voy a dejar así. Es el espíritu, hombre. Los fans que lo llamaban a él, ahora lo abuelan. Él siendo Alex Hunter, que está siendo enviado aquí. No es un buen momento de venir. Porque su equipo están luchando en el juego, en la línea de escuelas. Ya están bajando a 10 hombres. Y ahora la gente va a tener su opinión sobre Alex Hunter. En el round de rumores. Pero si vamos 0-3, pero como me sacan a mí? Con un 0-3? Serán cabrones. Vete, Alex. Hombre, árbitro. Pero déjala. Pues en el 60 tengo que remontar un 0-3. Venga, hombre. Vete a cagarla. Pásasela, Hunter. Vamos. Vamos, Hunter. Ya la hay. Muy buena. Uy. Vamos, Hazard. Pásasela. Vamos, Hunter. Esta no puede fallar. Va solo. Gol de Hunter. Ah, que tiro más flojo. Vamos, Hunter. Vamos, Hunter. Tú solo. Hombre, no me hagas eso. No me hagas eso, Hunter. Por favor. Culmina la jugada. Pero no me hagas eso. Me van a meter otro. Hombre. Vale. Vamos, va. Pero... ¿Pero qué? Venga. Eh... Bueno. Chica. No me fallas, cabrón. Me cago en la leche. ¿Cómo que ha faltado poco? ¿Pero cómo fallas eso, muchacho? Bueno, termina el partido. No hemos conseguido remontar. No hemos conseguido hacer nada. Sí, sí. Dale la mano. Y que termine esto ya, por favor. Vamos, move it. I knew I should have taken the back room. All right, Michael. You're starting to freak me out. What is going on? We've been had. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Move it. Wait. No. 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 Are you saying that Real never wanted me? Guy was one of those parasite middlemen, complete chances. Oh, no. You know, the kind that manufactures deals between players and clubs. No, Real didn't know anything about it. Michael! Come on! Do you want to tell me where we're going now? I'm trying to save your career. Are you sure this is what you're doing? This is a risk. Do you mind? kaikoon or Things attack mode do you feel any goodá? Do you mind, it's death? Salute, sorry, 다니en o nothing, boo! Y hasta aquí, este modo historia, que promete mucho. Tiene pintaza! Y que, si os gustaría que subiera al canal. Déjamelo reflejado en los comentarios, por favor. Y si no queréis, pues no pasa nada! Dejad un like, un comentario, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo! Influpez knife ¡Suscríbete!